Paul, te lo recuerdo Paul, te lo recuerdo Yo quiero que sepas que es mucho el cariño que siente en mi pecho tan solo por ti Yo quiero alma mía que siempre me quieras que nunca en la vida te olvides Paul, te lo recuerdo Paul, te lo recuerdo El negro destino muy pronto alma mía Paul, te lo recuerdo Nos cambia de rumbo, separa los dos